Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo, y aunque fui pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso, y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, 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 ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Déjame de ese aroma en tu piel Deja que me endulce los labios, despacio me pierda En tus besos de miel, sedúceme Y dale las riendas al corcel del deseo y seré fiel De las ganas de entregarme tu ser Y te haré mi mujer, muchas veces te haré mi mujer Ay, desde que te vi, me invadí una gran sensación Hoy como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Hoy como una lluvia de amor Café con tu era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso, ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Con tu mirada Sin decir nada, ay, ay, ay Ay, sin decir nada Me dejas de callar Perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Me diste un beso, ya, 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 ya Y te confieso que hay, ya, ya, ya Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, 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 sin decir nada Ay, 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 sin decir nada Me dejas callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Gracias por ver el video Gracias por ver el video